¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos trabajando en el Nissan Altima 2017. Vamos a cambiarle los wipers y vean qué fácil está. Vamos a levantar el primero. Por la parte de abajo trae una palomita. A ver si la alcanzan a ver ahí. La vamos a sujetar hacia arriba y jalamos hacia abajo el wiper. Hay que tener algo de cuidado para no pegar ahí. El nuevo que nos venden siempre vienen con cosas, plásticos. No los necesitas. Lo que vas a hacer es meterlo de esta manera. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Lo vamos a meter por ahí y lo empujamos hacia enfrente y eso es todo. Vamos a ir de aquel lado. Estos no los necesitas. Son basura. Pero en la tienda te los ponen. Igualmente este lo vas a levantar. Bueno, yo ya lo saqué. Les voy a enseñar por la parte de atrás. Tiene la palomita. Aquí en esta parte de aquí. Esta palomita la subes hacia arriba. Y les voy a hacer como es que van a salir. Déjenme lo ponemos. Bueno, ya lo puse para que vean cómo está. Aquí tiene la palomita por la parte de arriba. La vas a presionar y lo jalas hacia tu lado. A ver si lo puedo hacer con una sola mano. De volverlo a empujar para allá. Pero tienes la palomita y lo empujamos poco a poco. Y se volvió a trabar. Pero ahí está. De esa manera. Y el otro igual lo puedes meter ahí con una sola mano. Les voy a enseñar cómo es que se mete. Así de fácil y sencillo. Ahí está. Listo. Nomás van trabados y eso es todo. Estos ya no sirven. Nomás es cuestión de jalarlos hacia aquel lado. Empujando la palomita. Ahí lo voy a levantar para arriba. A ver si alcanzan a ver en este la palomita. Aquí está. Vean. Es esta palomita. Esta siempre. Pero en esta no la vas a hacer hacia arriba. La vas a hacer hacia abajo. En vez de hacerla hacia arriba. Ok. La haces hacia abajo y ya sale. En el que tenía original sí se hace hacia arriba. Ahí está. Seguimos chambeando a las 24 horas de la... Las 24 horas. 7, 10 de la semana. Cualquier comentario o pregunta que tengan. Háganla abajo. Seguimos chambeando. Háganla abajo.